Acabamos de recibir la revista Lea36. Os voy a abrirlo para que veáis lo que contiene. Es bastante gorda la revista. Va cargadita. Lo primero que vemos es esta plancha de fichas. Bastante fácil de estroquelar, por lo que veo. Este mapa que supongo que será para el mismo juego. Cuestión de honor. Hoja de ayuda, despliegue y tablas del juego. Esta sería la portada. Y aquí podemos ver todos los contenidos de la revista. Son en total 56 páginas. También contiene los escenarios de Hellfire y a las barricadas. Para nuestro juego del Warzone Series. Los escenarios de columnas gallegas. Y la granja. Y bueno, muchísimo más material de otros juegos. Y bueno, tampoco voy a hacer spoiler. Demasiado spoiler. Así que bueno, lo ideal es que os podéis hacer con la revista. Porque tenemos muy poquitas copias. Gracias. Gracias por ver el video.